Muy buenas a todos desde HapnubisGamerDolado nos encontramos en un nuevo vídeo del Total War Warhammer 2 con la campaña de Asaltes El Force En el anterior capítulo dije que esta batalla no la iba a luchar, pero sí la vamos a luchar y la vamos a ganar Así que chicos, vamos a ello Vale chicos, estamos aquí, vamos a hacer los grupos, vale A ver, metemos todos estos en unos y vamos a coger a estos y les vamos a quitar esto Y los vamos a poner modo cuerpo a cuerpo, vale Y los vamos a poner con el escudo para que no se muevan, vale Cogemos estos lo mismo, escudo para que no se muevan Y estos son todos lo mismo, ¿no? Vale, es que este tiene un poquito menos de vida Vamos a coger en dos grupos, vamos a... espérate que no he cogido esto Dos, vamos a coger este tres Cuatro Y el resto se va a quedar así como está A ver, vamos a mirar el mapa porque no he visto el mapa Eh, a ver, podemos subirnos... no, aquí termina el mapa Podemos subirnos aquí Va a ser una buena idea yo creo Porque tenemos... a ver, o aquí a lo mejor No sé, es que estoy por ponerme en esta parte de aquí, ya está directamente Vale, vamos a ponernos aquí, ya está Vale Vale, vamos a meter aquí a una caballería Vale, así está oculta Vamos a meter a otra caballería aquí La caballería puede ser, o va a ser, mejor dicho, clave Eh, en esta batalla, ¿vale? Va a ser absolutamente clave en esta batalla Así que chicos Comenzamos Vamos a darle velocidad porque me están atacando ellos Eh, tuve unidad de los comandantes para los tíos, vale Vamos a esperar a que pasen por aquí porque lo que voy a hacer con la caballería Obviamente va a ser, eh, reventar a sus... A sus arqueros A ver, en teoría tienen que venir ellos porque me han atacado Vale, ya, aquí vienen, ¿vale? Va a ser difícil, chicos, eh, no... No lo niego, eh Eh, tuve un montón de comandantes, tío Me llega, vale Tenemos, eh, 1.486 tropas Y ellos 1.982 Y... nada, pues vamos a ver Tenemos, o sea, en realidad tenemos que tener 1.506 Pero tenemos algunas bajas por aquí Creo... Aquí me parece que tenemos un par Aquí tenemos cuatro Vale Van a tardar un rato, eh Así que estamos robinando al máximo Eh... estoy incluso por avanzar un poquito Uh, aquí hay un... Como mola Mola un montón estas cosas del juego, eh Muchísimo, mira O sea, se le han currado... se han currado mucho Este mapa es cierto que es normalito, ¿vale? Pero mira, ahí hay como una especie de aurora boreal No sé, mola mucho Está muy... muy divertido el juego Y los mapas, algunos mapas que son preciosos Vamos a ver si podemos avanzar por aquí Sin que nos descubran Eh... no sé si me han visto en realidad Yo creo que sí que me han visto Vale, es que tengo lo de... Ocultar follaje... Aquí ¿Dónde estaba? Ocultar follaje Vamos a ponernos aquí Se siguen moviendo ellos Yo me sigo también moviendo Aquí está mi caballería Aquí está mi caballería Y la vamos a poner así Vale Ya está pasando la... Eh... están pasando estos, ¿vale? Vale, ya estamos disparando Vamos a disparar a los... Arqueros, si puede ser Vamos a poner munición de esta A ver, estoy nervioso, eh Estoy nervioso porque quiero ganar la batalla Y no quiero... Quiero ganar la batalla A ver, dispara a los arqueros estos Que dan malas Y si se queda corto Da aquí más gente, ¿sabes? A ver ¿Lo veis? Da gente, o sea... Eso es bueno Vamos a sacar la caballería Un poquito más tarde Y aún así vamos a empezar ya A adelantar a estos Vale, vamos a colocar esto Vale Vale, perfecto Vamos a pasar por aquí A ver, a ver, a ver Vale A ver Ahí Tratamos un par Vamos a tirar más bombas Aquí otra Bomba 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 Y bomba Vale, tengo que estar atento a la... Vamos a bajar aquí Lo sacamos Venga, vamos, vamos, vamos Lo sacamos Sacamos a esta caballería también Y vamos a disparar a... Ahí Vale, bien, 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 bien Vamos a coger al general Lo llevamos aquí Vale Vale Vale, tenemos aquí la caballería Nos la llevamos Ahí la microgestión Vaya Es un poco... Nefasta, pero bueno Vale, vamos a cargar contra esto Esta caballería está muy tocada Vamos a cargar contra esta Bueno, son piqueros Vamos a cargar contra esto mejor Vale, vamos para acá Cargamos aquí Cargamos aquí Nos vamos Cargamos aquí Mi general está por aquí Está siguiendo atacado Vale, no pasa nada Vamos a avanzar estas líneas Por cierto Vale Vale Sacamos esto aquí Vamos a por esta Esta va por esta Esta la sacamos Vale Sacamos esto de aquí Y vamos a cargar contra este de aquí Que está de espaldas Y vamos a atacar A este de aquí Cogemos a nuestro pajarito Y nos lo llevamos Vale Vamos a por este Vale Vale Hacemos cargas perfectas Madre mía Que bien estamos jugando Hacemos cargas aquí Vamos a llevárnoslo por aquí Que aquí hay mucha gente Corre Vamos Viene Se viene Se viene Se viene Si señor Vale Mi caballería ha caído Por este flanco Por este Atacamos a este La estoy dejando un poquito Olvidada Pero bueno Vamos a atacar A este de aquí Y vamos a avanzar Vale Cuidado que viene este por aquí Vamos a hacer que este pare Vale Este está aquí Vamos a atacar a este Cogemos nuestros arqueros Y avanzamos líneas Avanzamos líneas Vamos a disparar a este Vamos a llevar esto aquí Sacamos la caballería Este lo cogemos Cargamos a este Este llevamos aquí Llevamos esto aquí Vamos a disparar este Aquí Y A ver Cogemos estos dos Y se está acabando Están muriendo chicos Vamos a aprovechar Y disparamos todos Con el general Ha muerto Ha muerto Atención chicos Vamos todos a por el general Que quiero que muera Este El pajarito Que vaya atacando A otras personas Eh Águila vale O sea Digo pajarito ese Que es un águila vale Eh A ver Atención Vamos a por aquí Vamos por aquí Vamos a coger Uno aquí Y otro aquí Vale Este está cayendo Muy rápido Sigue este por aquí Sigue este por aquí Vale Le damos Y nos lo llevamos Para acá Vale Cuidado porque me está haciendo Muchísimo fuego amigo En esta unidad Vale Vamos a ver Si llegamos Para acá Para acá Vamos a llevarnos A por este Vamos a desgastar este A ver Vale Eh Nada Vamos a por este Vale Aquí no se No llegamos A ningún lado Vale Vamos a coger El águila Y le vamos a llevar A por este Y estos dos también Vas a darle rápido Que se me ha olvidado Vale Esto que pare Eh Para En serio No me deja Otra vuelta Y ya está Vale Vamos a parar Y muerto Vale chicos Muerto Finalizamos batalla Y nos vemos En el mapa De campaña Vale chicos Como podéis ver Ponía victoria decisiva O sea Ha sido una muy buena victoria La verdad Tenía miedo A que me ganaran Porque me ponía Que tenía más probabilidades De perder Que ganar Sé que eso Hay que tenerlo Como un poco orientativo Simplemente Y ya está Pero Acojona Acojona Y lo he dicho Hemos ganado la batalla O sea No sé por qué tenía Tanto miedo Entre Miedo entre comillas Vale Obviamente no tenía miedo Tenía miedo A perder el ejército A perder la batalla Y que me destruyeran A mi ejército Y a mi general Y eso Tenía miedo Básicamente a eso O sea Ahora Esta ciudad Es prácticamente nuestra Comunidad de sistema Ejército Mi señor Si me encantaría Me van a reservar Para venir Vale Vale A ver Viejas costumbres Que me da esto Coste menos 15% Todos los edificios De todas las regiones Y chicos Vamos a atacar Y vamos ya Y espérate Esto que me da Velocidad También Vale Ah bueno Es que tengo dos de velocidad O sea Vamos a dar el pajarito Y vamos a A simular Vamos a perder aquí Una unidad Pero bueno No pasa nada Vamos a ocuparla Ocupamos La provincia Es absolutamente Nuestra Sin ningún tipo De discusión Y vamos a mejorar A nuestro general A Tyrion Y vamos a ponerle Resistencia a la magia Le vamos a poner La montura La montura Me parece algo Que es muy importante Para los generales En este caso También Vale Vamos a pillar Vale Nada Porque no podemos Coger nada Necesito A ver Vale Vamos a juntarlos Perfecto Y vamos a Reclutar Otras dos Aquí Otra más Tres Vamos a reclutar Perdón Tres Y a ver Que podemos hacer Podemos construir aquí Vale Podemos construir mucho Muchas cosas Esto me daba No Yo tenía Que Mejorar Esto Vale Pero no puedo Claro Porque está a nivel 2 Esta la puedo reclutar Vale Perfecto Y esta la puedo Uff Esto me encanta Chaval Guardia de más Esta es con escudo Encima Buah Que heavy Esta me encanta Vale Esta estaba aquí Aquí tuvimos también Otra batallita Y la ganamos Yo creo que Si le luchamos Bueno Estamos muy tocados Bueno ellos también Pero van a Van a huir Van a huir Y si no voy a llegar Uy llegamos Bueno no voy a luchar esto Vale Lo simulamos Ha muerto No vale vale A ver si ahora No va a morir Mejoramos esto Vale Ponemos la montura Que como digo Me parece que es Muy importante Volvemos al pueblo A reposo de caldero De caledor Dios es que Los nombres son tan raros En este juego O sea normal Sabes es un mundo Es un mundo ficticio Y tal O sea Es lógico que se tenga Nombres de este estilo Pero me parecen Tan extraños Vale Uff Puntos de rango Mis arqueros Se van a convertir En arqueros muy buenos Lo malo que tienen Que estos son Los arqueros básicos Entonces En algún momento Voy a tener que quitarlos De mi ejército Para poner arqueros buenos Esto que me daba Costo de reclutamiento Menos 10 Vale Por ahora Esto no voy a Hacerlo Y vamos a pasar De turno Tenía que Eh Tengo que conquistar Esta ciudad Esta ciudad Va a ser Ahora mismo Un punto muy importante Para mi Para mi O sea Va a ser Fundamental Porque puedo Eh Conseguir fragmentos Del monolito De manera regular Si construyo Un edificio Que eso es importante Que lo tengas en cuenta Si construyo Un edificio Por lo que voy a hacer Es Llevarme Este ejército A Lothem A Lothem Y reclutar Ahí muchas unidades Por lo que Aquí Lo que voy a hacer Va a ser Quitar este edificio Un momento Vamos a pasar Turno Y voy a construir El edificio Que me da Eh Orden público Vale Porque Este La ciudad Esta Tiene No tiene Muy buen Orden público Vale Y no quiero Que Se me vaya Vale Tratado de paz Eh Aceptamos Venga Creo que De acuerdo a venir Y volví a vencer Vale Eh A ver A ver A ver Hay algo más Nada Siguiente Turno Vale Perfecto Eh Aquí vamos a construir Donde está El orden Vale Tenía El orden público Construido Tío Soy idiota Madre mía Pero idiota Idiota Eh Vale Pues nos vamos aquí En nada Vale 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 Encima podemos Reclutar Infantería De la buena Pero antes de De eso Vamos a poner Eh Loce Este cual es Ah vale Este es este Madre mía Estoy ciego Vale Vamos a poner esto Que quiero construir La que me queda Para tener murallas Vale Añade murallas Al asentamiento Vale Es la última Vale Obviamente Hemos ya Cogido la plaza Vale Aquí había algo Que podía Vale Tengo En todo esto Porque me da Orden público Y además Me da dinero Que es lo que necesito Ahora mismo Tengo poco dinero Tengo unos ingresos Decentes Tampoco son nada Del otro mundo Son decentes Y ya está Y Vamos a meternos aquí En el siguiente turno Tarda estos dos turnos En reclutarse Bueno Tengo 54 Orden público No me preocupa Y esto me da Más Dos Orden público O sea Y luego se va reduciendo Solo menos dos Vamos a pasar Se quedan rápido Vale Excedente de población En todo Me parece que es Absolutamente Todas las ciudades Que tengo Así que vamos a ver Qué es lo que pasa A ver si Sucede algo importante En este turno No parece que va a pasar Nada Estos ya son Los del final Vale Nada Ya tenemos La torre Ingreso Todos los edificios Más 10% En todas las regiones Vale Esto era Que me daban Influencia Más 30 Fragmentos Más 10 Vale Tengo otro Ritual Influencia Más 2 Costes de construcción Menos 15 Y orden público Más 4 En todas las provincias Esto me va a venir bien Bueno Entre comillas ¿Cuánto dinero tengo? 2.000 Es que me quita todo Y necesito reclutar Aquí primero Así que no me va a poder No me va a dar a hacerlo Porque además Quiero reclutar La caballería Ah no ¿Dónde? No la tenía aquí ¿Dónde estaba? Estaba aquí Vale No, espérate ¿Es la caballería buena? Juraría que la había puesto A hacerse en algún sitio La caballería buena Es decir ¿No? O me Estoy alucinando A lo mejor Yo creo que estoy alucinando Entonces Vale Vamos a Construir aquí Vamos a poner Algo de economía Si puede ser Ingresos a todos los edificios De entrenamiento A ver Vale Vamos a poner murallas O sea Necesito murallas En los edificios pequeños Y aquí Vamos a reclutar A ver A ver A ver A ver Vamos a reclutar Caballería Primero Vale Que bien Solo puedo una Solo puedo una Ah es que acabo de De construir un edificio Bueno Vamos a pillar esto Pillamos Otro arquero Venga Y pasamos de turno Lo he dicho Ahora voy a estar Preparándome Este ejército ¿Vale? Para A ver Así Gracias Para atacar La ciudad esta Que os he dicho Del suroeste ¿Vale? Que va a ser fundamental Para poder llegar Al primer rito De los primeros Aparte de estas ciudades Otras Que pueda Conseguir El material Que necesito Para llegar Al primer rito A todos los ritos Mejor dicho Vale A ver Águilas gigantes Mi águila Es un águila gigante O es otro tipo De águila Fénix Pico Llameante Vale Eh no Perdón Vale A las unidades Lanzavirotes Más dos Experiencia La guardia Del mar Del Othren Las unidades De lancer O sea Vale Si ya lo tengo Mar del Oth Vale Y vale Aquí no puedo Construir Nada Por ahora Normal Y por ahora Esto como va Vale Vamos a reclutar Aquí un poquito Más Vale Me falta Vamos a hacer una cosa Vamos a poner aquí Estas dos Y otro Piquero Venga Y con esto Nos vamos ya Ay no puedo reclutar Artillería Donde Que necesito Construir Para reclutar Artillería Leones Leones Blancos Lanzavirotes Vale Pues es esto Que es La forja Elfica Vale A ver Forja Elfica Que necesito Hacerlo Bueno No hace falta Bueno Si quiero el carro Adilma Le necesito Hacerlo En una ciudad Grande O sea A lo mejor Lo puedo hacer Aquí Que esta No tengo Nada De Este espacio Mercadero Mejorando las cadenas De construcción En el asentamiento De nivel 3 Vale Necesito 2 De excedente De población Y ahora mismo Tengo 1 Y 3 Para el siguiente turno Para que tener Otro excedente De población Vale Pasamos de turno Chicos A ver si se termina De reclutar esto A lo mejor Uh Que me ataca otra vez Que perro Pues Vamos para allá No Me lo va a destruir Pero es que Le voy a matar yo después O sea Es que me va a dar Absolutamente igual O sea No me va a dar igual Me va a tocar mucho Las narices Vale Nos han dado 10 de monorito Van a llegar ellos Primero Me fastidia mucho Pero bueno Me han puesto Una aventura Tengo dos unidades Reones blancos Vale Pues me queda todavía Bastante Para poder tener Esas unidades Vamos para acá Y si lo pongo En velocidad Forzada Marcha forzada No llego De igual Vamos aquí Aquí llega Mi Mi guarnición Aunque sea poca Muy poca Pero llega A ver Aquí que podemos Hacer Vale Aquí podemos poner La muralla Que en realidad Me viene muy bien Vamos a ponerla Para asegurarnos De que ya por lo menos Una ciudad tenga Muralla Por si nos atacan Que sufra muchas bajas Me van a atacar Y encima Voy a estar En modo Marcha forzada Ay que se va Al otro asentamiento El cabrón Por dios Vale Pues a ver Que hacemos Porque no voy a llegar Ahí Hasta mi territorio Va a tener más puntos De movimiento Que yo seguro Míralo A ver Este quien es Espérate Vale Este es Nuestro general Tirion A ver Orden público Más 2 Armadura Más 5 Resistencia Física Buf A ver Reserva Energía Energética De viento De magia Es que no tengo Magia Con este Hombre Ahora mismo Vamos a poner Este punto Vale Y vamos a poner Nada Nos vamos a ir Aquí Y vamos a ir Hasta aquí Y si voy Directamente A su ciudad Es que es lo que Voy a hacer Directamente Vale Porque me pone Que Ah porque Por el bosque Como que Tarda más Bueno En el siguiente Turno En teoría Llegamos Vamos a crearnos Aquí Un momentillo Un héroe A ver A ver Vamos a coger El coste de reclutamiento Más 15 El mismo Vale A ver Tenemos 1 2 3 4 5 6 Y estoy Por reclutar También No puedo reclutar Magos Ni nada Vale Pues vaya No puedo hacer Mucho más En realidad Es decir Yo voy a atacar Esta ciudad La voy a Conquistar Pero vamos Tal cual Y a lo mejor Lo que puedo hacer Es A los maestros De espada De jod De nes blancos No es que no tengo Nada de eso Así que no me interesa Ponerla ahora Estoy dentro No vale Pues vamos a pasar De turno Ya tenemos Excedente de población Para poder hacer La ciudad Aquí La vamos a luchar Tengo esto Me puedo encargar De Es que tengo Muy poca infantería Pero bueno Vamos a luchar La voy a perder Pero así Por lo menos Desgasto mucho A este ejército Así que chicos Ahora nos vemos Vale chicos Estamos ya aquí Vamos a ver Como sale esto Porque Bueno Obviamente Vamos a perder Vale Está muy claro Eso Además vamos a A rusear Porque tienen Tienen Artillería Y tenemos que Atacar sí o sí Eso sí Vamos a intentar Tocarle los huevos Lo máximo posible Y a ver Si se lo comen Con patatas Vale Esto aquí Esto aquí Iniciamos batalla Nos movemos Para adelante A ver Nos movemos Me cago en la leche La he cagado La he cagado Que he quitado El juego Sin querer Oh ¿Dónde estamos? La ilía Pardísima Tú Que le da El botón De home Sin querer Vale Vale Nos vamos Para acá Vamos a atacar A estos Vamos rápido 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 Línea 1 Que ataque Línea 2 A los arqueros A los arqueros Estos Venga Vamos 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 Por lo menos Quitarles la Sea un nido Tío No me lo puedo creer Vale Bien 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 Les paramos Les paramos A ver si podemos Por lo menos Atacamos a este Ya que está Vale Nos vamos Nos vamos Nos vamos Y vamos a hacer cargas Por la espalda Cargamos Cargamos Vamos 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 Es el momento Es el momento Chicos Vale Me han parado Alguna unidad Cargamos ahí Y le tenemos que hacer Muchísimo daño Vale Nos hemos hecho Muy poco Muy poco Que mala es esta caballería Vamos 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 Arquero vuelve Vamos Cargamos otra vez Cargamos Venga Si les ponemos Como proyectiles A lo mejor Hacen incluso Más daño Vamos a cargar Aquí Se están yendo Ah Se han puesto En medio Tío Que putada Vale Vamos 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 a por esos Estos arqueros Está muy difícil Como digo Vamos a perder Eso está muy claro Por lo menos Perder con Dignidad Vamos a disparar A estos Que están aquí Vale Paramos a estos A ver Esto les puede hacer mucho daño Porque están de espaldas Así que Vale Pues seguimos Vale Vamos a cargar a la artillería Perdón por el Pequeño corte que ha habido Porque es que ha entrado Una persona A la habitación Mientras grababa Y he pausado Vale Vamos a llevar estos aquí Nuestro general Está muy jodido Vamos a hacer cargas A la artillería Esta Para cargarnos Por lo menos Una unidad Uff Nos está reventando Ya eh Buah Esto está perdidísimo A ver si podemos Matar a esta artillería Que no va a ser posible Y nada chicos Finalizamos batalla Derrota decisiva Así que chicos Nos vemos en el campo De batalla Vale chicos Ya estamos aquí Quería decir El mapa de campaña No en el campo de batalla Pero bueno Eh Hemos perdido Que van a ir a por los Pues es que los reviento Va a ir a por esto ahora No me lo puedo creer Tío Que pesadilla Ah que llega encima Me ataca O sea me ataca esta ciudad Y ahora me ataca la otra En el mismo turno Sabes Que huevos Tiene la IA Tú Vamos a darle rápido Bueno no me ataca Vale no va a pasar nada más De todas formas Creo que aquí A ver vamos a hacer otra vez Lo de antes Porque es que no sé cuánto tengo De Uh además Ah me queda un turno Que putada Bueno esto está O sea aquí tenemos mucho más Vamos a Reclutar otro señor Por habilidad de éxito de emboscada Bueno no me importa Le metemos Y vamos ya directamente Aquí Y llegamos ¿No? Llegamos Llegamos Vale Estamos aquí chicos Tenemos aquí Una Buah Vamos a hacer Una cosa Vamos a dejarlos Asediando aquí Porque Quiero luchar esta batalla No he hecho ningún asedio Quiero que haya un asedio Dentro de la serie Por lo menos aquí En este capítulo Están dañadas Mi señor Repáralas Ah es que encima No me ha ni O sea no me ha No me ha reconquistado Perdón la ciudad Sino que Se la ha llevado O sea me ha destruido Y ya está Vale Aquí hacemos ¿Qué podemos coger aquí? Eh Era Esto lo que tenía que hacer El problema es que la quiero hacer En una grande Para que me pueda hacer Eh El carro de Izilmar Vale Dicho esto chicos Aquí estamos también En guerra con este Que es otro diferente Al de Al que estamos luchando Ahora mismo Eh No puedo Eh No puedo Reclutar nada más Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vamos a ir a por este Directamente Pero tal cual Vamos a quedarnos aquí En nuestro Nuestra frontera En nuestra casa ¿Vale? Y luego Entramos ahí Al siguiente turno Y atacamos Esta batalla Yo creo que se va a ganar Si o si Y Lo dicho Pasamos de turno A ver si pasa algo Este me va a atacar Obviamente Aquí estamos Me ataca No Me asedia Vale Eh Me está asediando Cuanto Cuantos turnos Tenemos de Para evitar el asedio Además es que me para La construcción de la muralla Tío Es una Que pena Un turno solo Eh Que si vale Tío Que pesado eres Por dios Como se quita esta mierda No se como se quita Tío Tenemos Eh A ver Bueno Si salgo Le puedo atacar Y me sigue Además el Vale Aquí tenemos Para construir algo Vamos a construir Esto aquí Esto todavía no voy a hacerlo Vamos a atacar Primero Esta ciudad Y luego atacamos Mira Se ha metido Eh ¿Cuál es? Torfinu Bueno Le podemos atacar Perfectamente Y es lo que vamos A hacer Ahora mismo Perfecto La simulo Es que no me apetece Luchar esto La verdad Quiero hacer la Si hago esta batalla No tengo No hago la otra ¿Vale? Porque Si no se va a largar Muchísimo el capítulo Y no quiero que se alargue Mucho el capítulo Así que vamos a A eso A simularla Como hemos hecho Vamos a ver Que tiene aquí Podemos reclutar algo Caballería solo ¿No? Imagino ¿Vale? Y el siguiente turno Me parece Vamos a atacar también Aquí primero A ver El enemigo Se concentra En más Eh Vale Vamos a esperar Un poco Porque No sé por qué Me da la victoria Tan O sea Me da tan bajo Este Esta batalla La verdad Espérate Vamos a aguantar Ahí un poquillo Hay algo Que me deja Construir Vale Es que se ha girado Y me he quedado Súper Vamos a construir Esto O vamos a construir A ver Eh Construimos Esto Y puedo hacer Nobles Vamos a construir eso Y vamos a mejorar esto Eh Esto Como ¿Cuántos turnos eran? Dos ¿No? Por lo menos Vale Dos turnos Y Atacamos ¿Vale? Para tener por lo menos Torres de asedio Y un ariete ¿Vale? Y Lo dicho Vamos a crear aquí Un No puedo crear un ejército Vale Vamos a hacer una cosa ¿Dónde estaba lo que Estaba construyendo? ¿Vale? Vamos a crear aquí Vamos a reclutar No hay tantos edificios De cadena militar Para reclutar No puedo reclutar La unidad ¿Por qué? Porque estoy en asedio ¿Verdad? Vale Pues vamos a hacer una cosa Vamos a reclutar aquí Otro general Sé que es un poco Despilfarro ¿Vale? Pero vamos a Hacer una cosita El reclutamiento No es posible Porque no tengo pasta Aquí ¿Vale? Y además me he equivocado Porque lo tenía que haber sacado Por aquí Porque aquí solo tengo caballería Pero bueno Da igual Me meto Tres caballos Y ayudo a mi Ejército Así puedo atacar a Así tengo caballería Para luchar Vale A ver Este se ha movido No ha pasado tampoco Nada importante Sacrificio No sé qué Vale 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 No pasa nada importante A ver Vale Pues lo dicho A ver Población Vamos a poner esto Por si acaso Hay algo que necesite Vamos a poner esto Venga Solo puedo dos Pues dos Y el siguiente turno Me muevo para apoyar Me falta un turno aquí Me parece Si no me equivoco Exacto Me falta un turno Vale Para atacar Así que Vamos a ver No podemos hacer nada más Podemos ir a por estos Pero todavía quiero pasar aquí Un poquito más de Por lo menos dos turnos Para poder Recuperar todas las tropas Que además Necesitaría Reclutar Porque he perdido muchas unidades Buah No tengo nada de infantería Chaval Vale Pasamos turno Y el siguiente chicos La batalla La El asedio Mejor dicho A la ciudad Esa Para poder Obtener Los objetos Que necesitamos Siempre se me olvida El nombre Soy horrible Para esos nombres Tan raros Para poder llegar A los A los Ritos Ingresos Vale Más dinero Tenemos a Tyrion Que puede subir De nivel A ver Vamos a ponerle Ataque cuerpo a cuerpo Y a este Y a este Le vamos a llevar Aquí Seguro que Me mata a este Y luego me mata Al otro ¿Sabes? Dime que llega Tío No llega Vale Aquí tengo algo Para hacer Vale Vale Esto lo vamos a reclutar Por No Esto Antes Esto Vale Y esto Ya me parece Que podemos atacar Esto ¿Verdad? Si señor Chicos Tenemos aquí algo Resistencia a la magia Se la ponemos A mi general Por ejemplo Y chicos Vamos a guardar Por si las moscas Nos vemos En el campo de batalla Ahora si que si Vale chicos Estamos aquí No vemos donde Está su ejército Como es lógico Y normal Vale Vamos a meter A ver Quítate coño Que pesado eres A ver Ataque cuerpo a cuerpo Y defensa Tienen más estos Pues vamos a meter A Vale Están en las torres Está perfecto Metemos aquí Esta torre Metemos a Aquí A ver Vamos a hacer una cosa Metemos aquí El 2 Aquí Metemos aquí El 1 El 3 Y el 4 Vale Vamos a coger Estos de aquí Los ponemos aquí El del ariete Se pone Detrás de las torres Vale A ver Vamos a Joder Que estoy liando Para comenzar la batalla Madre mía A ver A ver Así El del ariete Aquí Y mi general Aquí Comenzamos batalla Chicos Esto va aquí Esto va aquí El ariete Va aquí Y vamos a empezar Y vamos a empezar A movernos La torre La torre Tiene un 44% De daño No creo que llegue Esta tampoco Creo que llegue Nos vamos a quedar Sin torres De asedio Estamos muy jodidos Los arqueros Los vamos a dejar aquí Vale Tengo un hechizo Que no se ni para que es Causa daño mágico Madre mía Tengo un hechizo Y me acabo de enterar Flancos expuestos Vale Vamos a meternos aquí Directamente Ellos que si Que se suban por aquí Y ellos por aquí Eh Y mi ariete Ah Me he rayado Digo Donde esta A ver Esto todo Ataque cuerpo a cuerpo ¿Vale? Vale Esto está aquí Uy va Uy va Uy va Ahí va Ahí va Vale Esto está subiendo ya Pero porque esto No suben tío Cuando queráis Tranquilos Vamos a lanzar Nuestros arqueros Y vamos a mover Esto aquí Y vamos a hacer aquí Uff Vale Tenemos que acercar Este caballo aquí Vale Esto aquí Esto es porque coño No me hacen ni puto caso Tío Son retrasados O que les pasa Y ahora se ponen a Sub A subir por ahí anda Pandas retrasados Soy una panda de retrasados Te cuida Vale Vale Ostras chaval Madre mía Que chizaco Que dices A donde vas Que se ha ido Por otro lado Vale Tío Les he puesto en modo Ataque cuerpo a cuerpo Y se ponen en modo Eh Proyectiles Tío A ver Vale Tiene que haber alguien Por aquí en algún lado Buah Un dragón Un chaval Flipas Vale Vamos a pasar con los arqueros Vamos a pasar El problema que me pasa Es que tengo muy poca infantería A lo mejor Las voy a pasar muy mal Eh Puedo que Que la cague A ver Tenemos aquí A mi general No tiene el hechizo cargado No tiene el hechizo cargado Aquí ya está su general Vamos a ir a disparar A su Eh Su bicho Vamos Su Su dragón Que no me salía Vamos a poner este Vale Vale Tengo caballería Se me ha olvidado Chaval Se me ha olvidado Completamente Mi caballería No sé ni dónde está Madre mía Tío Qué desastre Y esto es porque Suben por aquí Si tienes la puerta abierta Hijo de mi vida Vale Vale Vamos a poner Esto aquí arriba Estos se huyen Estos No Que bajen Que bajen Estos y estos Que bajen aquí Y que disparen A este Vale El dragón No sé por qué motivo No está luchando Vamos a dispararle Con esto también Pero antes Vale Lo hacemos Vale Ahí sí señor Madre mía A ver A ver A ver Que se ha ido abajo ¿Por qué? Que vaya bug Vale Vale Bien 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 Estas dos unidades Que disparen aquí Vamos allá por esto Cargamos contra ello Mi general ¿Qué hace aquí tío? Vamos a cargarnos Del general enemigo Vale Estamos ya dándoles bien Vale Las murallas Son prácticamente nuestras No entiendo el motivo Por el cual Mis ejércitos Dejan de luchar No lo entiendo A ver En teoría Esta unidad Tiene que estar recibiendo daños Digo en teoría Porque no me creo Ya absolutamente nada Tío No sé qué está pasando En este asedio Tío Que está siendo tan raro Y vamos a ponernos Así Mirando todos Para el otro lado Y vamos a empezar A disparar A ese lado Estos que vayan A por este Estos Que disparen Y mi general Que se encargue De su general Bueno Me voy a quedar Una unidad De caballería Aquí Y estos Que disparen Exacto Vale ¿Quién me está disparando Desde afuera Tío? Vale Vamos a darle Un poco de velocidad Porque esto está Acabado Queda lo de la muralla Y ya está En general Este está muerto Ahí está Ha muerto Directamente Y queda El dragón Ha muerto Vamos a llevar Aquí a mi general Y victoria Chicos Ha sido un poco Más complicado De lo que pensaba Por el único Hecho De que tengo Muy poca Infantería Tengo que Para ser un asidio Tengo demasiados Arqueros Y muy poca Infantería Así que nada Chicos Nos vemos En el mapa De campaña Vale Chicos Ya estamos aquí Ya Vamos a ocupar La ciudad Claramente Y ya nos dan Aparte También Estamos en puntito ¿Cuántos tenemos? 272 Necesitamos 350 Pues estamos Muy 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 cerca Muy Muy cerca De llegar a conseguir Quítate Fragmentos Del monolito 10 Mira ya los tengo aquí Ya lo tengo Construido aquí Perfecto Vamos a poner Ataque Tío Necesito ataque Ya que tengo Poca infantería Por lo menos Que mi general Atice Pero bien Hay algún edificio Que dé Aparte De este Más No creo Vale Lo dudo Bastante Pero A lo mejor A ver No aparece Esto Tampoco Esto Tampoco Esto Son Murallas Nada No tiene la pinta De que me vaya a dar Nada de esto Por cierto Tengo que Que está sufriendo Desgaste Número de tropas Restantes Previstas En el siguiente Turno Que peligroso Por dios Hay que ser Tonto Tío Y chicos Lo dicho Me he entretenido Aquí muy Tontamente Al final Aquí vamos a dejar El capítulo Espero que os haya gustado Si es así Manita arriba Like Suscribiros Al canal Si no lo estáis Y nos vemos En otro vídeo Adiós